Autoridades de Salud del Departamento de Santander reportó un aumento de casos positivos por COVID-19 en comparación con el reporte anterior. En tan solo una semana, la cifra de contagios ascendió de 98 a 188 casos, lo que sería casi el doble. En Barranca Bermeja, de 17 casos confirmados en reporte anterior, ascendió a 65 en el último reporte con fecha de corte del 1 de diciembre. Según reporta la Secretaría de Salud en el territorio santandereano, con estos nuevos 188 casos confirmados, se tiene un total de 302 casos activos. Esta última semana también se reportaron dos personas de 74 años fallecidas procedentes de Girón y Bucaramanga, además de 35 personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos a causa de complicaciones por el coronavirus. Según informa el secretario de Salud Javier Villamizar, el 73% de los casos positivos de COVID-19 se encuentran concentrados en Bucaramanga y el área metropolitana. Las recomendaciones que da el secretario de Salud departamental son intensificar la protección y medidas de seguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas en hospitales, centros geriátricos y el transporte masivo, igualmente completar los esquemas de vacunación.